Hola que tal, hay algo que les quiero contar por lo cual siento que no voy a jugar nunca más el juego tras mi experiencia por lo que pase y vi. Todo empieza con el juego ya tenía unos meses de haber instalado el juego ya estaba por el nivel 10, pero yo quería colocarme en el nivel 20 ya que era el último y el máximo del juego entonces fue allí en donde empezó lo que nunca pensé que fuese a pasar al descargar una versión hackeada con el nivel 20, pero no me conformaba solo con eso y fue allí en donde me puse a buscar modo pack malditos me aparecieron muchas opciones para elegir. Las cual elegí la que fuese que me iba a funcionar y la razón por lo cual estaba haciendo esto era porque en la escuela habían rumores que estaba una versión maldita del juego con el nivel 20 y que pasaban cosas extrañas con esa versión y fue por eso que yo quería intentarlo ya que no creía nada de eso y quería comprobarlo por mi mismo en eso que ya había instalado una versión extraña me espere hasta que anocheciera ya que así funcionaba. Entonces ya era noche y comencé a abrir el juego todo estaba normal no había cambios o normalidades solo vi que los personajes estaban todo negros y no se les vía el rostro yo al ver que no había nada que no fuera normal me salí del juego estaba por desinstalarlo pero en eso escuché que tocaban mi puerta yo pensé que eran uno de mis padres que tal vez habían visto que estaba despierto así que fui a abrir pero en eso cuando la abrí no había nadie en eso pensé que tal vez era mi imaginación así que cerré luego cuando iba a desinstalar nuevamente el juego oí ruidos afuera de la casa así que me asome en la ventana y no había nada luego que vi que estaban pasando cosas extrañas abrí el juego y vi que el nivel máximo se estaba poniendo rojo y siendo sangre luego uno de los personajes comenzó a golpearse en suelo yo me asusté demasiado y aventé mi teléfono en la pared luego de eso vi que mi teléfono estaba pispiriendo demasiado y se apagó luego de eso vi que debajo de mi cama estaba saliendo un personaje del juego me arrepentí por haber descargado una versión maldita con el nivel 20 lo que hice fue cerrar mis ojos y agacharme pensado que me iba a pasar luego de eso mi padre entró a mi cuarto y encendió las luces y me dijo que porque estaba despierto a esta hora yo llorando lo abrase y me pregunto porque estaba llorando yo le comencé a explicar lo que me había salido en la mañana siguiente desperté y mi teléfono estaba roto ya que lo había aventado en la pared así salí de mi casa y me fui a abrir un hoyo en una casa abandonada y enterré el teléfono fregado luego de esa experiencia que había visto no se me iba a ocurrir hacer otra cosas como estas y no me dieron ganas de volver a jugar el juego o instalar mod con el nivel 20 bueno espero que haya gustado mucho el vídeo y si así fue me puedes regalar un pulgar y suscribirte para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos o creepypastas mi nombre es el francis y nos vemos en un próximo vídeo y